Bueno, la gente todavía está tranquila, como que no tomó conciencia que viene el Día del Niño. O sea, va a salir a último momento, a buscar lo que pueda, y está buscando precios, cositas más baratas, financiar con la tarjeta, tratando de que le entren las cosas en el cupo de la tarjeta. Por ahora estamos esperando. Tenés de todo un poco, tenés, qué sé yo, bicicletitas para chicos desde 500 pesos, triciclos muy económicos, estaciones de servicio de 200 pesos, besos, hay un poco de todo, muñecas, bebotes, lo que quieras, Barbies. La gente está recorriendo, está paseando, está mirando, va a venir todo a último momento. Son cosas que se van dando cada vez más, ¿viste? ¿Qué expectativas tenés para ti a sábado, un día antes de la previa de lo que va a ser el Día del Niño? Y que va a haber mucha gente. Espero, por lo menos. No, 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 pero se debe venir que sí que van a venir. La gente a último momento sale, y más para los chicos. Por ahora, si tengo que medir lo que se está vendiendo, está mucho más abajo que el año pasado. Pero va a salir a último momento la gente. Yo por lo menos tengo esa idea. ¿Los precios han cambiado con respecto a la idea? Sí, los precios son otros, completamente distinto. Y entre según, depende, hay cosas que en 20%, hay cosas que un 50%. Todos se movieron los precios. Lo mismo que la comida pasa acá. Es exactamente lo mismo. Bueno, pueden comprar con tarjeta, con tarjeta. Tarjeta 6 pagos sin interés tenés. Que eso le viene bien al bolsillo de la gente. Por lo menos le damos una mano. ¿Hasta qué hora están abiertos? No, hasta... Estos días no hay horario, ¿viste? Son días que estás hasta que haya gente en la calle. Bueno. No hay problema. ¿Cuál dirección del local? Y tu saingo 1095. Y tu saingo y Sarmiento. Bueno, invitar a gente para que se acerque. Bueno, pueden pasar, van a tener buenos descuentos, hay un montón de ofertas. Así que los esperamos. De a poco se están acercando, se van arrimando ya. Ya llegado al fin de semana, de a poquito la gente se va arrimando más. Está frío todavía, pero bueno, de a poquito se va arrimando la gente. ¿Nos tenés ofertas para ofrecer al público? Algo hay de ofertas, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ahí tenemos un cartel con diferentes guías, donde hay algunas ofertas con tarjeta y demás. Bien. ¿Y cómo crees que va a ser la venta de este año en comparación con la del año anterior? Bueno, esperemos por nosotros que sea mejor. Eso sí, seguro. Pero hay que esperar un poquito. La primera semana la gente vino, miró a ver qué es lo que podía llegar a comprar para esta semana o fin de semana, más que nada. Pero ya, ya, de a poco se están acercando y están comprando. ¿Y el día sábado cómo va a ser? Para nosotros, terrible. Porque hay que estar hasta última hora, pero es el día que hay que mover todo. ¿Se puede pagar en tarjetas, al contado? Tenemos planes con tarjetas, hasta tres pagos, sin interés, y si no en efectivo, todos los planes. Esto es Casa Supro Blanc en Lanus Este y Tuzango 1213. Nos esperamos, vamos a estar abiertos hasta cualquier hora el sábado, por lo menos.